Muchas gracias Tania y bueno nuevamente buenas tardes a todos y muchas gracias por estar el día de hoy en esta cápsula del TIC. El día de hoy vamos a estar viendo, o el tema principal es cómo incorporar actividades y recursos externos a tu clase de Moodle. De hecho en la invitación venía cómo incorporar actividades, yo le agregué recursos, porque también son importantes, y estos cómo incluirlos dentro de nuestro curso de Moodle. El objetivo es reconocer algunas de las principales actividades y recursos externos. ¿A qué me refiero con externos? Nosotros que utilizamos Moodle sabemos que la plataforma tiene sus propios recursos, tarea, examen, URL, entre otros. Ya lo iremos viendo ahorita a detalle y las diferentes maneras de incorporarlo a nuestros cursos de Moodle. Ese sería el objetivo principal de esta sesión de DUTIC. Y bueno, primero que nada, y antes de entrar de lleno a lo que es la plataforma educativa Moodle, pues hay que diferenciar entre recursos y actividades. Recursos es un objeto, por así llamarlo, por eso está entrecomillado, que un profesor puede usar para complementar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este, ustedes, bueno, saben que un recurso puede ser una presentación, un artículo en PDF, un video, etcétera, ¿no? Para no alargarme mucho en esta parte. Y por otro lado están las actividades. Las actividades, pues es algo, también entrecomillado, que un estudiante tiene que hacer y que implica interacción con otros estudiantes o con el maestro. Aquí en actividades, pues están las tareas, están los foros, están exámenes, todo lo que tiene que ver con cuestionarios, con la interacción entre el alumno y el maestro o el alumno y otros estudiantes. ¿Sí? Entonces, bueno, pasamos de lleno a lo que es Moodle. Yo aquí ya tengo abierto mi, bueno, una clase que di en Moodle, en donde voy a estar haciendo algunos ejercicios. Y, bueno, antes que nada, me gustaría, ustedes ya lo saben, poner en edición para empezar aquí a manipular mi curso, mi materia en Moodle. Y hasta abajo tengo un espacio en donde ya había empezado yo a hacer algunas actividades de prueba. Ustedes ya bien saben, porque ya manejan Moodle, que en el botón de añadir un actividad o recurso, pues nos aparece, digamos, que toda la gama de opciones que tenemos para incluir en nuestros cursos. Sí, las actividades, pues son bastas, las más comunes, pues es la de tarea y la de examen, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no haya otras opciones que el mismo, que el mismo Moodle nos da. También está el foro. Y por otro lado tenemos los recursos. En este caso, pues aquí las más comunes serían el archivo, la página, la URL y, bueno, el libro que agrupa diferentes páginas. Sí, entonces, bueno, estos son las actividades y los recursos que el propio Moodle dispone para nosotros como maestros, constructores o productores de una materia en Moodle. Sí, me voy a regresar nada más para ver si hay alguien pendiente de admitir. Perfecto. Y checo nada más el chat. Excelente. Muy bien, me regreso a Moodle. Entonces, bueno, estas son las actividades que tiene ya Moodle por default, pues disponibles para nosotros como docentes. En este caso, bueno, voy a darme a la tarea muy rápido de utilizar, darle algunos ejemplos de cómo incluir algunos recursos, pero me voy a enfocar mucho en la parte de la apariencia. Más que nada son algunos tips que a ustedes les pueden llegar a servir a la hora que ustedes están subiendo algún tipo de material. Por ejemplo, pues voy a empezar con URL. La URL, ustedes bien saben, pues nos sirve para incluir alguna página de Internet. Lo más común es que sea a través de, por ejemplo, un video que subamos a nuestro canal de YouTube. Si ustedes también hago el comercial, tuvieran necesidad de subir algún material, algún video que hayan hecho a YouTube y no tienen un canal, pues nosotros en el centro tenemos un canal y con mucho gusto podemos subir ahí su video para que ustedes lo puedan compartir con los alumnos. Precisamente yo me voy a ir aquí a YouTube. Me voy a ir a Ibero Torreón Virtual. Sí, y bueno, por ejemplo, vamos a seleccionar, como esto es nada más un ejemplo, aquí hay un video promocional de los InterSug que fueron el año pasado. A mí realmente lo que me interesa, pues es tomar la URL. La URL la obtenemos al dar clic aquí en el botón de compartir o directamente aquí copiar el link de la barra de búsqueda del navegador. En este caso yo utilizo Google Chrome. Y entonces también puede ser aquí en compartir, le doy copiar y me regreso a Moodle. El nombre aquí yo le voy a poner video porque me interesa hacer lo más explícito posible para que el alumno sepa qué es lo que va a encontrar en ese recurso. Y le voy a poner aquí InterSug porque es el ejemplo del video que encontramos y le pongo la URL. Antes de dar guardar y regresar al curso o guardar cambios y mostrar, me gustaría que nos detuviéramos la idea de esta parte de la sesión en la pestaña de apariencia. Si nosotros desplegamos esta pestaña de apariencia, nos da aquí algunas actividades, algunas, perdón, algunas maneras de cómo poder mostrar este video que previamente ya subimos y seleccionamos. Si, si lo ponemos en automático, el video nos lo va a abrir en la misma página que tenemos abierta y eso en lo personal a mí me genera un poquito de, pues no me gusta mucho porque luego si le damos clic en automático, se abre el video, nos manda a YouTube. Pero nosotros por default digo, ah, ya terminé de ver el video, cierro la página y cierro y ya no puedo regresar a Moodle. Tengo que volver a entrar a plataforma.iberotorreón.mx, etcétera. A lo mejor no es algo muy tardado, pero si llevamos cierto ritmo de trabajo, pues es mejor no hacerlo de esta manera, ¿verdad? Ahí lo que se tendría que haber hecho era darle back o atrás con las flechitas del navegador y regresar al curso de Moodle. Es por eso que nosotros recomendamos que los recursos o las actividades no sean, no estén en automático y las pongamos, por ejemplo, en una nueva ventana, ¿sí? O en una ventana emergente. Una ventana emergente es una ventana más chiquita, ¿sí? Que se hable automáticamente y una nueva ventana, pues, si ven aquí arriba, yo tengo, bueno, bastantes ventanas abiertas. Se me abriría aquí una ventana nueva y aquí me llevaría la URL que previamente yo cargué para que mis alumnos vieran. Si, entonces, le voy a dar aquí en ventana emergente y le doy guardar cambios y regresar. Si, aquí está, yo como yo lo guardé, le puse video intersug. Si el alumno quiere ver este video, le aparece en una ventana que lo lleva directamente al video. Esta ventana la puede maximizar, termina de ver el video, le da cerrar y seguimos estando en nuestro curso de Moodle. ¿Verdad? Entonces, bueno, aquí me estoy enfocando únicamente, o quise usar este pequeño preámbulo, que son herramientas internas como es la URL, el poder incrustar o incluir en nuestro curso una URL, una dirección de una página. Simplemente quise señalarlo para que tengamos en cuenta la pestañita de apariencia, ¿sí? También, si me voy aquí a archivo y le doy agregar, también archivo, pues es un recurso propio que nos permite subir una presentación o un artículo en PDF, por ejemplo. Para este ejemplo, pues lo voy a poner así, artículo 1. Y aquí, bueno, pues voy a subir, voy a subir aquí algún archivo que tenga en la mano para el ejemplo. Tengo aquí un archivo en PDF, le doy subir este archivo. Ya saben que dependiendo del peso del archivo, tarda, y también, bueno, de nuestro internet, tarda un poquito más, un poquito menos. Y antes de dar, guardar cambios y regresar al curso, es importante detenernos aquí en apariencia y seleccionar qué es, de qué manera queremos que el alumno pueda acceder a este, en este caso, a este archivo en PDF. Si lo ponemos en automático, el PDF es muy similar a lo que les comentaba de YouTube. El PDF se va a abrir en esta ventana en donde estamos nosotros actualmente y corremos el riesgo de que el alumno la cierre y se salga de Moodle. Sabemos, puede volver a entrar, pero puede ser un poquito más problemático. Y aquí nos habilita también una nueva opción que dice forzar descarga. Entonces, también, bueno, depende mucho del archivo que nosotros hayamos subido y qué queremos que el alumno haga con él. Si queremos que el alumno lo tenga ahí en su equipo porque a lo mejor es un problemario que está hecho en Excel, pues bueno, le vamos a dar forzar descarga. Entonces, el alumno al darle clic en automático no se lo va a abrir, sino que lo va a descargar y el alumno ya lo va a abrir en Excel. Si es a lo mejor una imagen interactiva o una imagen que nos interesa que el alumno visualice y nada más, ¿verdad? No sé, una imagen sobre... Bueno, ahorita no me viene del camino que recorrió San Ignacio en España cuando hizo su peregrinación física antes de llegar a París. Bueno, pues a lo mejor no me interesa que la imagen sea descargada, ¿verdad? Entonces, a lo mejor la puedo incrustar simplemente para que aparezca la imagen, se pueda visualizar rápidamente, nos regresemos y sigamos con la clase o el alumno pueda seguir con la clase. Bueno, obviamente yo sé que algunos de ustedes manejan diferentes modalidades de sus clases, algunos 100% a distancia y otros mixtos, ¿verdad? Y bueno, aplica para cualquiera de los dos, ¿verdad? Bueno, obviamente aquí, como ya sabemos, hay también una cajita de descripción y hay que tratar de ser lo más explícito posible a la hora de que subamos un archivo. Si es el ejemplo que les pongo de la imagen del camino que recorrió San Ignacio en su peregrinación, pues aquí tendríamos que ponerle la descripción al alumno que visualiza cuál es el camino físico que recorrió Ignacio, etc. Si es el problemario en Excel, entonces aquí le vamos a poner descarga, problemario y contesta en tu equipo y súbelo a la sección de tarea que está en el módulo 2, por decir algo, ¿verdad? Entonces hay que ser lo más explícitos posible a la hora de subir algún recurso y qué es lo que queremos que el alumno haga con ese recurso. Entonces, en este caso, pues yo le voy a dar aquí incrustar a este ejemplo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque me interesa que el alumno sí visualice este archivo, pero no me interesa que lo descargue. No le voy a pedir que haga algo más durante, o sea, simultáneamente a que está visualizando ese archivo. Si a lo mejor yo le digo en las instrucciones que quiero que esté viendo el artículo, pero sobre ese artículo al mismo tiempo quiero que vaya extrayendo las ideas principales y los vaya anotando en un documento compartido de Google Docs que yo ya previamente destiné, pues a lo mejor aquí me convendría abrir en una ventana emergente. ¿Para qué? Para que él en una ventana pueda tener el artículo en PDF que yo le subí a Moodle y en otra ventana pueda tener la hoja de Google Docs en donde va a ir anotando las ideas principales. Sí, insisto, todo depende de las necesidades y cómo nosotros gestionamos nuestra clase. Para este ejemplo yo le voy a dar a incrustar, ahora sí le doy a guardar cambios y regresar al curso. Y aquí está artículo 1, que es un PDF, como le di a incrustar, dentro de Moodle el alumno puede visualizar este archivo que es una presentación en PDF. Sí, digo, eso no quiere decir que el alumno no lo pueda descargar, ¿verdad? Aquí también si ven aquí hay una flechita que le descarga y también no pasa nada, pero bueno, nos puede ayudar a eficientar el manejo de nuestra clase. Muy bien, entonces, bueno, quise hacer este pequeño paréntesis previo a ir de lleno a revisar algunas de las plataformas, plataformas o aplicaciones que en un momento pueden llegar a tener compatibilidad con Moodle. Hay muchas. Yo simplemente seleccioné algunas cuantas y lo más importante es cómo podemos nosotros incluirlas en nuestra clase. Si ahorita que empiece a revisar, que empezamos a revisar cada una de ellas, también se van a dar cuenta de la importancia de la pestañita de apariencia que ya estuvimos aquí checando brevemente con algunos recursos y actividades propios de la plataforma, propios de Moodle. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, ¿cuáles son las actividades que vamos a estar revisando, o mejor dicho, las plataformas o aplicaciones? Son cuatro, probablemente algunas de ellas ya las conozcan. Este, no me voy a detener a, pues, mucho a revisar cómo funciona cada una de ellas. La verdad es que la mayoría son bastante amigables. Si tuvieran alguna duda en particular, por supuesto que en el centro estamos para apoyarlos. Por ahí también tenemos en el canal algunos videos relacionados con estas aplicaciones. Entonces, simplemente aquí en la parte en la que nos vamos a enfocar en esta sesión, pues, es cómo compartirles a nuestros alumnos actividades externas, en este caso de estas cuatro apps, de estas cuatro plataformas, dentro de nuestra clase de Moodle. Entonces, vamos a empezar primero con Mentimeter. ¿Alguien ya ha utilizado esta plataforma? ¿Sabe de qué trata? Bueno, muy bien. No estoy viendo el chat, pero... No, Gerardo. Muy bien. Bueno, está... No, Gerardo. Muy bien, muchas gracias. Está padre esta aplicación. Este es, pues, relativamente nueva. Y más que ser nueva, luego se ponen de moda algunas aplicaciones y otras van pasando de moda. Yo me acuerdo cuando Cajut se utilizaba a todos los maestros todos los días. Ya ahorita ya le hemos bajado un poquito al Cajut. ¿Verdad? Entonces, el Mentimeter está, pues, más o menos de moda, por así decirlo. Y aquí, bueno, lo que podemos hacer son las encuestas en tiempo real. Como les decía, no me voy a detener mucho, como en esta parte, de cómo configurar una encuesta. La verdad es que son súper amigables. Ya la mayoría de las plataformas o las aplicaciones tienen una muy fácil navegación. Entonces, si se fijan, bueno, yo ya estoy registrado. Todos les van a pedir, si nunca han entrado, que se registren. Y como les hemos dicho ya en diferentes espacios que abrimos para ustedes en el centro, pues, recomendamos que siempre lo liguen directamente a su correo institucional para que no tengan que estar anotando una contraseña nueva por cada plataforma o aplicación que quieran utilizar. Entonces, nosotros siempre lo ligamos a nuestro correo de Google. Si tenemos nuestro correo abierto, en automático nos va a reconocer la contraseña y no nos va a pedir que nos registremos. Nos va a loguear en automático. Aquí, pues, bueno, le damos una nueva presentación. Le ponemos un nombre. Como les digo, lo voy a hacer de manera, pues, más o menos rápida para poder ver algunas diferentes aplicaciones. Como cualquier duda, bueno, con toda confianza nos pueden preguntar. Y dos de las principales acciones o elementos que podemos desarrollar aquí en Mintimeter es una encuesta de opción múltiple, ¿sí? Que se van a llenar en tiempo real. Y una nube de palabras. Sí, esto también está padre. No son como tal un elemento. Sí, es una, sí de evaluación, pero más bien como un termómetro para ver cómo andan nuestros alumnos, ¿verdad? Si nosotros queremos hacer de alguna manera un examen diagnóstico para ver qué tanto conocen de un tema, pues, esto puede ser una muy buena herramienta. Para este ejemplo, yo voy a seleccionar opción múltiple. Me pide que ponga, este, una pregunta. ¿En qué año nació Ignacio de Loyola? A ver si me acuerdo de la respuesta correcta. Y, pues, ya está aquí. ¿En qué año nació Ignacio de Loyola? No tenemos que hacer nada más, salvo darle share, que es compartir. Y, en este caso, bueno, yo voy a copiar, este, la URL. De hecho, aquí dice copy link. Me voy a regresar a mi curso en Moodle. Y voy a añadir una actividad o un recurso. Vamos a seleccionar URL, porque ya, yo ya copié el link. Y le voy a poner aquí San Ignacio. Copio la URL. En apariencia, como es nada más un sondeo, pues, lo puedo hacer en una ventana emergente. Y le doy guardar cambios y entra al curso. Entonces, cuando el alumno entre a nuestro curso, ve a San Ignacio, aquí a lo mejor tendría que ser yo más explícito y poner aquí como encuesta. O pregunta o sondeo, ¿verdad? Para que el alumno sepa. Si le doy clic aquí, me abre una ventana emergente, porque así yo lo decidí, porque me pareció que era la mejor opción. Y, bueno, aquí está. ¿En qué año nació Ignacio de Loyola? Entonces, aquí vamos seleccionando, no, pues, yo creo que fue en 1490 o en 1504, etcétera. Le doy submit y ya. Esta información se va almacenando directamente acá en mi encuesta, ¿verdad? Si se fijan aquí, estaba en blanco, pero yo acabo de dar la opción de 1504 y hay una persona, no me dice quién, hay una persona que ya contestó, ¿sí? Y, bueno, esto yo lo puedo estar si estoy, si yo, si mi clase es mixta, ¿verdad? Puedo estar simultáneamente. Le puedo decir a mis alumnos, por favor, entren a Moodle, váyanse en el módulo 4, módulo en el que estén ustedes trabajando. Hay un URL que se llama encuestas a San Ignacio. Le van a dar clic y, por favor, bueno, van a contestar la pregunta que viene ahí. El alumno se va a meter a Moodle, va a contestar esa pregunta y ustedes van a empezar aquí a ver cuáles son las respuestas de sus alumnos. Pero, como les decía, esto es un sondeo. No podemos saber si Tania respondió 1504 o la maestra Maite, que por ahí vi, 1490 o Paola, 1493. No sabemos, pero más o menos es como un termómetro para saber qué tan acertados o no son los alumnos, ¿sí? En este tema en específico que a lo mejor a mí me interesa que conozcan o me interesa repasar. Entonces, como les digo, la verdad es que está muy amigable esta aplicación. Y aquí lo importante, pues, es ver cómo lo ligamos directamente a nuestra clase en Moodle, ¿sí? Esto, ¿qué hice? Bueno, pues, fue muy fácil. Fue a través de una URL. Pero, pues, también hay otras maneras de compartir. Les voy aquí a enseñar una que en lo personal, pues, se me hace padre, ¿sí? Que es a través de un código QR. Yo le di nuevamente aquí en Share o en Compartir, si está en una versión en español. Aquí está el código QR. Le voy a dar Download. No sé si me lo descargó. Le voy a volver a dar aquí en Descargar. Les voy a dar Código. Ese ahí es San Ignacio. Mi escritorio. Claro. ¿Sí? Nos pregunta la, bueno, te pregunta la maestra Claudia Landazuri que si se puede utilizar en otras plataformas que no sean Moodle. Sí, claro que sí. Daico, pues, mira, bueno, aquí está padre, maestra, porque al momento que le damos Share, vemos cuáles son las opciones de compartir. Ahí, bueno, ahorita me vienen a la mente cuatro opciones de poder compartir alguna actividad o algún recurso. La primera sería a través de un link. Y el link lo podemos pegar prácticamente en cualquier lado. Si usted utiliza, por ejemplo, Classroom, pues, podemos poner el link y el alumno puede entrar directamente y contestar la pregunta. Y usted lo va visualizando acá en Mentimeter. También puede ser a través del código QR, que ese también es una imagen que podemos pegar o incrustar prácticamente en cualquier lado. Inclusive hasta se lo podemos mandar como imagen a nuestros alumnos por correo, que a lo mejor no sería lo ideal en este caso. O si tenemos un grupo de WhatsApp, también lo podemos pegar como una imagen en el grupo. El link, en este caso, no el código QR, porque tiene que ser escaneado. Pero sí tiene conectividad y se puede utilizar en diferentes plataformas. Sí, también, bueno, aquí no tiene la opción, pero hay algunos que tienen por correo electrónico. Por ejemplo, Google Forms te da la opción también de que pongas los correos electrónicos de los alumnos o de las personas que quieren que conteste tu cuestionario. Y les va a llegar también una invitación para que puedan contestarlo. Entonces, sí, hay mucha conectividad con todo tipo de plataformas. Nosotros nos centramos en Moodle porque es la que recomendamos en la universidad. Pero sí, hay interacción con cualquiera. Otra pregunta, Gerardo. Disculpa la interrupción. No, no, adelante. Supongamos que tengo 15 alumnos y lanzo una pregunta. En alguna parte de la aplicación me aparece información como ya contestaron 8, ya contestaron 9, ya contestaron 14, ya contestaron 15. Es decir, para saber yo en qué momento voy a detener ya la encuesta e irme a los resultados. ¿Me explico? Sí, sí, aquí, si se fija maestro, aparece un 1. Entonces, conforme van contestando, esto va cambiando y nos va diciendo cuántos alumnos van contestando. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Les voy a pedir a ustedes que contesten esta misma pregunta y vamos a ir viendo cómo va subiendo dependiendo de la respuesta. Para que podamos visualizarlo así. Entonces, no, de nada maestro. Bueno, estábamos checando, bueno, la opción de compartir a través de un código QR. Como les comentaba, bueno, en este caso Mentimeter nos da la opción de generar un código QR que nosotros podemos guardar en nuestro equipo y después incluir en nuestra clase de Moodle. Si ya lo guardé yo en mi escritorio, me voy a regresar a mi curso y voy aquí a añadir una actividad, dar un recurso y lo voy a hacer como una etiqueta. Entonces, le doy aquí a incluir etiqueta. Voy a poner aquí una breve instrucción. Escanea con tu celular el siguiente código. Y voy a poner la imagen. Ustedes, bueno, a lo mejor lo hice muy rápido, pero saben que estoy aquí en la parte de etiqueta, en el cuadro, en la caja en donde puedo poner texto. Pero también puedo poner una imagen y en este caso la imagen va a ser el código QR. ¿Cómo puedo pegar esa imagen? Pues le doy clic aquí en insertar o editar imagen. Está en la primer fila. Me va aquí a pedir que la busque en mi equipo. Voy y yo la tengo descargada en el escritorio. Previamente yo ya le asigné un nombre para poder también diferenciarla. Subo este archivo. Bueno, yo ya sé porque va a quedar, que va a quedar muy grande. Entonces yo ya sé que lo tengo que hacer un poquito más chico. Aquí simplemente estoy ajustando el tamaño. Y le doy aquí guardar cambios y regresar al curso. Entonces, aquí abajo está escanea con tu celular el siguiente código. Que es este código que si ustedes lo escanean, los debería de llevar a la pregunta que yo hice sobre el año de nacimiento de Ignacio de Loyola. Entonces les voy a pedir en este momento, supongamos, ustedes están viendo mi pantalla en este curso, ¿verdad? Pero vamos a suponer que ustedes están inscritos en esta materia que yo estoy dando. Entran a la sección que corresponde y ustedes van a leer la instrucción del maestro, que soy yo, que tienen que escanear con su celular el siguiente código. Les voy a pedir que abran la cámara de su celular y escaneen este código. ¿A qué me refiero con escanear? Para quienes no están familiarizados con códigos QR. La mayoría de los celulares, si están actualizados, por default al abrir la cámara, sin necesidad de darle en el botoncito de tomar foto, les va a reconocer el código y los va a llevar a un lugar. En este caso, a Mentimeter. Hay también aplicaciones que son lectoras de código QR, que también se pueden utilizar. Entonces les voy a pedir, por favor, que escaneen este código y que contesten la pregunta. Para quienes a lo mejor el celular no esté actualizado, pues también voy a copiar el link y para efectos de este ejemplo, lo voy a pegar en el chat de esta sesión de Meet. También pueden entrar a ese link y también los debe de llevar a la encuesta que en este caso yo elaboré sobre el año de nacimiento de Ignacio de Loyola. Sí, creo que el maestro Eduardo, sí. Hola, disculpa, una pregunta. Digo, ya veo que ahí te va apareciendo el número de las personas que participan, pero también te va diciendo qué personas son, qué alumnos. No, no te dice, aquí no te dice quiénes son. Ah, ok, gracias. Sí, esto es nada más de nada, esto es nada más para ayudarnos a hacer un sondeo. Ok. Si se fijan, lo que mencionaba la maestra, no sé si la maestra Susana, no sé si le reconocí la voz bien, pero aquí ya van seis personas que contestaron 1494, cuatro que contestaron 1504 y una persona que contestó 1493. Entonces, pues yo me voy dando una idea de lo que mis alumnos van contestando. Y bueno, como ya les comentaba, esta aplicación sí nos ayuda, pero digamos que no es tan específica en cuanto a saber qué alumno contestó incorrecto o de manera correcta la pregunta que en este caso hicimos. ¿Verdad? Es más como para... ¿Sí? Perdón, soy Tania. Es que la maestra Claudia Landazuri nos pone en el chat que si ninguna es correcta. Bueno, en este ejemplo, porque la que más aproximadamente está es 1490, San Ignacio de Loyola nació en 1491, pero ahorita porque se hizo rápido el ejemplo. Pero también podríamos dar una opción de ninguna de las anteriores, ¿verdad? Ya cada quien lo configura según necesidad. Así es. Yo la verdad, ahí le soy sincero, me falló por un año. Sí, porque me acordaba yo, mi referencia para acordarme del año de nacimiento de San Ignacio de Loyola es Cristóbal Colón, que fue 1492. Entonces no me acuerdo si fue un año antes o un año después. Y me equivoqué yo, pero sí, pero es verdad. Pero bueno, para cuestiones del ejemplo vamos a suponer que es 1491 y que seis personas contestaron correctamente, ¿verdad? Ahí disculpen la confusión con el año de nacimiento de San Ignacio. Pero, como bien dice Tania, también nosotros podríamos haber añadido una opción que diga ninguna de las anteriores. Nosotros configuramos la encuesta de acuerdo a nuestras necesidades, ¿sí? Entonces, pues bueno, esta es una herramienta más que está por ahí a su disposición. Les puede servir, pues, para iniciar un tema nuevo, para ver más o menos qué noción tienen los alumnos de un tema en específico. Si lo queremos hacer más visual, también está la opción que hagamos una nube de palabras. Este, por el tiempo yo no voy a hacer la nube, pero me gustaría mostrarles cómo es. Está la opción aquí que dice Word Cloud. Y aquí yo hago la pregunta, no sé, o sea, puede ser, ¿qué consideras más importante, el rasgo más importante de un líder en la organización? O de un líder en general. Pues bueno, yo hago esa pregunta y el alumno va contestando y, por ejemplo, pueden poner comunicación o pueden poner empatía, etc. Y cada vez que la respuesta se va repitiendo, automáticamente, digamos que la aplicación nos va marcando, como le va poniendo como una palomita, un check, y al final nos construye una nube y aquellas respuestas que hayan sido más recurrentes, las va a poner de un tamaño más grande. Y si solo una persona puso autoritario, pues autoritario también va a aparecer, pero va a aparecer más chiquito. Y entonces vamos a construir una nube de palabras con todas las respuestas que mi grupo me haya dado referente a un tema en específico, ¿verdad? Como les digo, por cuestiones de premura, yo no lo voy a hacer porque nos vamos a tardar, pero así funciona más o menos. ¿Y cómo lo voy a compartir yo con mis alumnos? Pues bueno, puede ser de la misma manera que ya yo les comenté. Le damos aquí en Share. Puedo ponerles el código QR para que ellos se metan a Moodle, lo escaneen con su celular y contesten. Les puedo poner el link como una URL. Sí, sí, el alumno se mete y contesta. O si yo no utilizo Moodle, pero sí, y mis clases son remotas 100%, pero tengo un grupo de WhatsApp, pues bueno, a lo mejor se los puedo mandar ahí en mi grupo de WhatsApp. El link, la URL, el alumno de su celular entra, contesta. Y como yo estoy en clase remota y les estoy compartiendo, pues mi presentación o algo, o a lo mejor mi persona, porque estoy, es una clase expositiva, pues me meto aquí a Mentimeter y el alumno puede ver cómo se construyó la nube. Yo voy a saber qué rasgo consideran los alumnos más importantes en un líder. Y sobre eso, pues bueno, ya tengo una referencia y ya puedo abrir mi presentación PowerPoint y empezar a explicarles al alumno todo lo que tiene que ver con el tema de liderazgo, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una plataforma, como les digo, que está un poquito de moda. La verdad es que sí está padre. Tiene ciertas utilidades. También hay algunas opciones ahí limitadas. En este caso, al ser una versión gratuita, solo nos deja hacer dos preguntas. Sí, entonces aquí estas dos, por ejemplo, para esta clase en específico, ya las agoté, pero las puedo borrar y puedo hacer otras dos y puedo, este, para otra clase que tengo, quiero también hacer otra nube de palabras. Es una clase diferente, pero me gustó porque puedo de alguna manera contextualizar la clase. Entonces, pues, borro la que ya tenía, hago otra pregunta nueva, vuelvo a copiar el link y se lo comparto a otro grupo. O vuelvo a extraer un código QR y se lo comparto a otro de mis grupos, ¿verdad? Entonces, pues, este es Mentimeter. Espero que, si no lo conocían, les haya gustado. Pueden, como les digo, meterse a mentimeter.com y empezar un poquito a navegar. Y como también les comentaba, pues, está muy fácil la navegación y les puede ayudar para sus clases. Muy bien. Otra aplicación o plataforma que vamos a revisar el día de hoy y también, por supuesto, cómo incrustarla o cómo incluirla en nuestros, en nuestras clases, perdón, es Padlet. También algunos de ustedes, estoy seguro que ya lo conocen. Padlet es una pizarra colaborativa, ¿sí? También nos va a servir, nos puede servir también como para contextualizar una clase. También para poder hacer un wiki. Y un wiki es donde todos los alumnos buscan información y van construyendo como un banco de información sobre un tema en específico. Yo aquí les voy a mostrar, por ejemplo, algo que yo he hecho en algunas clases o en algunos cursos. Aquí hablábamos sobre plataformas LMS. Entonces, los alumnos empezaron a subir aquí información de tendencias, costos, compatibilidad con celulares, características, ventajas, qué son, cuáles son las más usadas y demás, ¿verdad? Entonces, bueno, está padre porque le damos aquí como una pizarra en blanco a los alumnos para que ellos vayan subiendo ya sea imágenes, texto, audios, videos, links de páginas o links de YouTube donde podemos ir a ver videos. Ustedes ya saben. Entonces, pues, es una buena opción. También aquí tengo, tengo aquí otro ejemplo. En este caso, aquí yo les puse qué es acompañar y qué no es. Esto creo que fue para el diplomado interinstitucional. Entonces, aquí fueron subiendo, hasta algunos subieron algunos memes, algunas imágenes en GIF. Sí. Texto y demás. Y también, bueno, se pueden tomar fotografías, ¿verdad? Y también esto fue para un diplomado interinstitucional. No, no me acuerdo cuál era. Yo creo que es este. Y aquí estábamos hablando de la persona como el centro de la dignacianidad. Y aquí están los equipos. Entonces, cada equipo, por iniciativa propia, decidió tomarse una foto y la compartió aquí con los demás en esta pizarra colaborativa. Los demás equipos vieron que también lo estaban, que un equipo lo hizo y también quisieron participar. Y, bueno, obviamente también pusieron aquí sus ideas principales sobre el tema en específico que estábamos viendo, que era el enfoque personalizado. Entonces, pues, esta es una pizarra colaborativa. Se llama la dirección es Padlet.com. Y, bueno, también está muy, muy fácil de hacer. También tiene ciertas limitaciones. Creo que solo podemos hacer cinco Padlets y luego, pues, ya ese límite en la versión gratuita. Pero, pues, también es lo mismo, ¿verdad? Podemos hacer uno y si ya lo hicimos en nuestra clase, pues, lo borramos y lo sobrescribimos, por así decirlo. También si queremos guardarlo como evidencia, también está padre porque lo podemos descargar como un archivo PDF. Entonces, nos queda lo que los alumnos hicieron, las fotografías que postearon, las imágenes y demás. Entonces, no lo perdemos del todo porque nos queda la evidencia en una imagen o en un JPG o en un PDF. Pero podemos reciclar este espacio, le cambiamos el tema y lo dejamos en blanco. Y entonces lo podemos reutilizar con otro grupo. Obviamente, siempre está la opción de que si a alguien le gusta mucho, pues, pueda contratarlo y pagar una renta al mes y utilizarlo y explotarlo al máximo, ¿verdad? Pero, bueno, vamos a pensar que no es el caso. Y la verdad es que en la versión gratuita, pues, está bastante, bastante bien. Entonces, ¿de qué manera puedo yo incluirlo en mi curso de Moodle? Vamos a suponer que esta pizarra está en blanco, ¿verdad? Porque no voy a borrar este todavía. Y quiero que el alumno, aquí pongo el tema. Por supuesto que en Moodle voy a poner una instrucción clara, ¿verdad? Vamos a suponer aquí que me interesa saber, pues, cuál es su sentir en cuanto a las pérdidas humanas que ha habido durante este proceso de pandemia o de confinamiento. Que nos compartan ahí algo que ya después yo lo voy a ligar con la clase. Entonces, le doy aquí en compartir. Y aquí también me da la opción de copiar el enlace, de obtener el código QR o de insertarlo en tu blog. Además de otras opciones como por correo electrónico, compartir en Facebook, compartir en Twitter y compartir en Classroom. Si se fijan, pues, aquí ya nos da muchas opciones. Aquí también está lo que yo les comentaba. Guardar como imagen o guardar como PDF o como CSV. CSV es un archivo compatible con Excel, ¿sí? Este, de hecho, bueno, aquí también viene compartir como hoja de cálculo en Excel. Entonces, si nosotros queremos guardar la evidencia, pues, aquí, como les comentaba, también se puede. Pero, bueno, en este caso y para este ejemplo, yo lo voy a insertar en mi curso de Moodle. Entonces, le voy a dar clic aquí en insertar en tu blog o página web. Siempre que se trate de insertar código, ustedes van a ver estos signos que es como un mayor que, menor que, mayor que, para que ustedes lo reconozcan. Esto es el código que ya nos lo da por default la plataforma. Yo nada más le voy a dar copiar y me voy a regresar a Moodle. Aquí en Moodle le voy a dar clic en añadir una opción o recurso y me voy a ir a página. Muy bien, antes de, antes de incrustarlo, me voy a regresar un poquito aquí al chat para ver si hay alguna invitación pendiente y no. Muy bien. Me regreso entonces a Moodle. Le di agregar página, le voy a poner un nombre, le voy a poner pizarra colaborativa. Como les digo, hay que tratar de ser lo más explícitos posibles. Yo aquí, aparte de ponerle pizarra colaborativa, le pondría pandemia 2020. Y aquí en donde puedo ya empezar con la, bueno, obviamente está aquí la descripción en donde le voy a poner aquí favor de anotar alguna experiencia que hayas tenido en esta pandemia. Y en el contenido voy a buscar este signo de menor que, mayor que. Si me posiciono sin darle clic sobre este botoncito, dice editar código fuente HTML. Si le doy clic, me abre esta ventana y voy a copiar el código que previamente, pegar el código que previamente yo copié de Padlet, que es la aplicación que estamos revisando. Simplemente le di control V, que es pegar, y le doy actualizar. Me voy nuevamente aquí, muy importante, a la pestaña de apariencia. Y aquí, bueno, nada más me va a pedir o me va a preguntar que si quiero que aparezca la descripción de la página. Yo le voy a dar que sí. Y le doy guardar cambios y regresar al curso. Entonces, yo estoy acá abajo. Yo como alumno entro al curso, veo que hay una nueva página que se llama Pizarra colaborativa Pandemia 2020. Si le doy clic, aquí me va a aparecer, pues, la pizarra que yo previamente destiné para esta clase. Entonces, bueno, obviamente en este ejemplo aquí ya hay información que estuvieron subiendo, en este caso, los alumnos del Diplomado Institucional. Pero si yo borrara esto, o si fuera una nueva, pues, esto aparecería en blanco, aparecería el tema, el nombre que yo le di a esta pizarra. Y permitiría que el alumno directamente en Moodle, aquí no nos hemos ido a ningún lado, aquí en el signo de más, pueda incluir, por ejemplo, aquí, si se fijan, me abrió una pequeña ventana en donde dice, ya puedo empezar aquí. Yo opino que ya el alumno empieza a escribir, ya si quiere subir un archivo, una foto, abrir la cámara para que sea una foto, a lo mejor, en ese momento, él en su casa. Podemos también pedirles eso, ¿verdad? O sea, sube una contribución, pero también tómate una foto, pues, de que estás ahí. Siempre es importante asegurarnos que el alumno esté ahí, no esté dormido o no se haya ido a otro lado. Pero bueno, eso ya es más de la administración de ustedes en su clase. Y ya, el alumno escribe, lo postea y ya queda aquí el antecedente, ¿verdad? En este caso, pues, yo le puse incrustar código en una página en mi curso de Moodle. Una vez que ya todos los alumnos contribuyen, yo le puedo pedir, por supuesto, aquí al alumno que anote su nombre. Es editable, ¿verdad? Porque yo no puedo saber quién lo hizo, entonces yo le pediría al alumno que anotara su nombre. Entonces, yo opino que y al final nada más puse Gerardo. Para que ustedes como maestros sepan qué alumno dio qué contribución. Sí, entonces, obviamente esto, pues, esto tendría que ir en las instrucciones. Aquí en donde yo nada más puse favor de, ya no puse toda la instrucción, pero en esta misma instrucción debería ir. Y al final, poner tu nombre. Y si lo estamos haciendo, si mi clase es mixta, bueno, pues, esa instrucción también yo la puedo reafirmar verbalmente. Y decirle a los alumnos que se metan a la pizarra colaborativa que se llama Pandemia 2020, que está en Moodle, en el módulo tal. Sí, y que vayan dando sus contribuciones sobre el tema de la Pandemia 2020. Que pueden ser imágenes, textos, audios, videos, URLs, pero es importante que pongan ahí su nombre para saber quién hizo la contribución. Entonces, pues, esta es otra herramienta externa a Moodle que nosotros podemos incluir en nuestras clases. Muy bien. Entonces, ¿qué otras también opciones tenemos aquí? Y, bueno, pues, está Google Forms, también no me voy a detener mucho en Google Forms, la mayoría ya lo conocemos. Y, por supuesto, si alguien tiene alguna duda, con toda confianza puede acercarse al centro y les podemos ayudar. Google Forms es para hacer cuestionarios o encuestas. También se pueden hacer exámenes, a pesar de que Moodle también tiene su actividad propia de cuestionarios, ¿verdad? Pero, bueno, pues, podemos irle variando, no pasa nada. Si le damos más variedad, pues, también al alumno no se le hace tan monótono, etcétera. Entonces, yo, bueno, este es el cuestionario pequeño que nosotros les enviamos a ustedes para que se inscriban a este tipo de sesiones. Ya está previamente elaborado y, ¿cómo lo puedo compartir? Pues, le doy aquí en Enviar y aquí me aparece la opción de que sea por correo electrónico, por URL o por código. Aquí, nuevamente, voy a hacerlo por código, ¿sí? En este caso, bueno, si se fijan, aquí aparece el mismo signito del menor que, mayor que, que nos puede ayudar a reconocer en dónde hay código HTML disponible. Simplemente le doy copiar. Me regreso a mi curso de Moodle. Me regreso aquí al espacio que yo tengo de prueba, en donde he estado haciendo algunas pruebas. Le doy aquí Añadir, una actividad o recurso. Le doy nuevamente Página. Le doy Agregar. Aquí le voy a poner, vamos a ponerle quiz. Vamos a suponer que es un quiz sobre algún tema sobre liderazgo. Aquí voy a poner yo las instrucciones. Y aquí, en la cajita de texto de contenido, busco nuevamente este símbolo, donde dice Editar código fuente HTML. Premiamente yo le di copiar. Le voy a dar Control V para que pegue y le doy Actualizar. Aquí en Apariencia, nuevamente, me aseguro de mostrar la descripción. La descripción es donde yo pongo las instrucciones. Le doy Guardar cambios y regresar al curso. Me voy hasta abajo. Aquí está Quiz de Liderazgo. Si le doy clic aquí, el alumno puede, o bueno, obviamente va a ver aquí las instrucciones, en donde yo le voy a indicar qué es lo que tiene que hacer. También, como les digo, si mi clase es remota, pues también se las puedo dar verbalmente. Y aquí, bueno, ya podamos visualizar la encuesta. Se puede contestar directamente aquí. Y al final, como ustedes, cuando se inscribieron en esta pequeña breve sesión de EduTix, pues está la parte de Enviar. Si yo le doy Enviar, aquí no me va a dejar porque no he contestado nada, ¿verdad? Pero el alumno le da Enviar aquí y ya ustedes van recopilando esa información. Información que ustedes pueden o no mostrarle al alumno, eso ya depende de sus necesidades, ¿verdad? Entonces, digo, nada más de manera como muy rápida, quise mostrarles que hay diferentes herramientas que tienen compatibilidad con Moodle. Hay muchas, como les comentaba. Yo seleccioné nada más cuatro que son, digamos, que pues comunes y también para cuestión de ejemplo. La última que vamos a revisar, pues es precisamente Genially. En Genially yo hice esta pequeña presentación en la que ustedes estaban viendo, en donde puse el objetivo, en donde hice la diferencia entre recursos y actividad. Entonces, me voy a ir aquí a compartir. Y en este caso, Genially, en la versión que tengo, también me deja, que tengo que es la versión gratuita, también me deja copiar el código, ¿verdad? Me deja copiar el enlace, me deja enviar por email, me deja compartir en redes, pero también me deja compartir en Classroom y en Teams, que preguntaba la maestra Claudia Landazuri. No sé si utilice alguna de estas dos plataformas, pero bueno, aquí también te da la opción de compartir en alguna de estas dos. Pero vamos a suponer, vamos a, digo, para este ejemplo, que yo quiero compartirlo por código, pero, pues no me deja compartir por código en Genially. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a copiar el enlace. Que el enlace también, si yo quiero, podría en un momento dado irme a Moodle y darle añadir URL y copiar el enlace. Y el alumno podría venir aquí a Genially y visualizar mi presentación. Pero yo quiero específicamente que esta presentación que hice en Genially y el alumno pueda verla a través de un código QR desde su celular. Porque así me funciona más. Porque quiero que el alumno esté en su celular también usándolo. Porque luego sí están conectados, pero están viendo la cámara con un ojo y con otro ojo. Están viendo Instagram o TikTok. Entonces, me interesa que el alumno esté también usando su celular. Y me voy a ir aquí a una página que se llama de QR, bueno, en inglés es de QR Code Generator. Y aquí esta página que es gratuita me deja generar códigos QR de lo que yo quiera. Lo único que tengo que hacer es copiar la URL. Que esta yo la copié de Genially porque Genially sí me da esa opción. Y en automático me genera un código QR. Este código QR yo lo voy a guardar como una imagen. Se descarga en mi escritorio o en mi carpeta de descargas. Y este código QR yo lo puedo incrustar en mi clase de Moodle o, bueno, como ya les había dicho, lo podemos compartir por otros medios. Entonces, pues es otra herramienta que en un momento dado nos puede servir para compartir dentro de Moodle, este, como se dice, pues sí, diferentes actividades, ¿verdad? Que pueden complementar nuestra clase. Entonces, bueno, nada más ya para finalizar voy a repetir el proceso del código QR que también es muy sencillo. De todos modos ustedes saben que esta sesión se está grabando y se va a subir a nuestro canal de YouTube. Le doy clic aquí en añadir una actividad o recurso. El código QR en este caso, bueno, yo la vez pasada lo puse como una etiqueta, pero también lo puedo poner como una página para que no quede, sí, tan grande, tan visible dentro de mi curso. Entonces, le puedo dar aquí presentación. Genially. Este, aquí irían las instrucciones. Y aquí le pongo el código QR. El código QR, como ya les he comentado, pues es una imagen que nosotros descargamos y luego insertamos. En este caso, la debo de tener aquí en descargas. Tuvo este archivo. Lo inserto. En apariencia le doy nuevamente mostrar la descripción porque ahí pongo las instrucciones. Y le doy guardar. Y regresar al curso. Entonces, aquí hasta abajo. Está presentación de Genially. Ustedes obviamente pueden ponerle el nombre que ustedes consideren. Entonces, si el alumno entra aquí a Moodle, aquí en las instrucciones, es donde le ponemos, por favor, abre la cámara de tu celular y escanea el siguiente código para que puedas leer la presentación de la clase. Entonces, ¿qué hace el alumno? Pues con su celular, abre la cámara, escanea y lo lleva directamente a la presentación de Genially que nosotros elaboramos previamente. Entonces, bueno, pues traté de alguna manera seleccionar algunas plataformas o aplicaciones que son de uso más común. Aquí lo importante o lo que queríamos señalar dentro de esta sesión de DUTICS, pues era que ustedes supieran que hay diferentes maneras de compartir actividades con los alumnos. Y, obviamente, pues la manera en que hacemos este proceso, pues ya depende de las necesidades de cada uno de ustedes, de la clase, de los temas, etcétera. Sí, Mentimeter, pues obviamente si nosotros queremos hacer un examen, pues no nos va a servir porque no sabemos qué alumnos son. Pero a lo mejor en Google Forms sí, saber que existen diferentes maneras de poderlo compartir con los alumnos y a su vez esto pueda enriquecer su materia en Moodle. Entonces, claro que sí. Muy breve. Yo utilizo con cierta frecuencia Genially. Este último que acabas de exponer, ¿podrías subirlo a algún correo ya nada más para ver la secuencia simple que acabas de hacer? Lo del código QR, etcétera. Se vio muy simple, ¿verdad? Pero a veces yo soy de aprendizaje. Entonces, si lo puedes. Sí, maestro. Te lo voy a agradecer. Claro que sí. Sí, es muy rápido. Este video se va a subir. De todos modos, si gusta, le mando ahí rápido un correo. Los pasos así muy sencillos a seguir para que lo tenga a la mano. Y puede ser con cualquier otra plataforma, ¿verdad? En este caso yo seleccioné Genially, pero cualquier otra también se puede utilizar. Muchas gracias Gerardo y gracias a cada uno, a cada una de las que se enlazaron hoy a la sesión. Vamos a tratar de seguir compartiendo herramientas, recursos, actividades que son útiles para todos los que somos docentes. Muchas gracias. Que tengan buen día y buen fin de semana. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. Cuídense. Cuídense. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.